Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía, con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Es un verdadero gusto para mí estar nuevamente en la intimidad de su hogar con este programa de Enseñanza Bíblica Dominical. Hoy tenemos la última lección de la primera unidad de nuestro material de Escuela Dominical, la carta del apóstol Santiago, que corresponde a la fecha 9 de abril del año 2023, correspondiente a la lección número 6. Nuestro tema que nos ocupa esta semana es, La muerte es destruida. Que dice, si me acompaña y ponemos en las manos del Señor nuestro programa y que Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Que cada palabra, Señor, que salga, Padre, de tu corazón, de mi boca, inspirada, que sea inspirada por el Espíritu Santo y que penetre, Señor, a cada célula de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, de nuestro corazón y que transforme, Señor, nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro programa y también a los nuevos suscriptores a nivel latinoamericano. Muchas gracias por compartir con nosotros estas enseñanzas de la palabra de Dios. Había una vez un hombre llamado Juan que tenía un gran miedo a la muerte. Siempre se preocupaba por lo que sucedería después de que muriera y temía perder la vida y todo lo que conocía. Un día Juan fue a visitar a su abuelo, un hombre sabio y comprensivo que había vivido una larga y plena vida. Juan le confió a su abuelo su miedo a la muerte y le preguntó cómo podía superar ese temor. El abuelo de Juan le contó una historia sobre un hombre que había visitado a un sabio y le había pedido consejo sobre cómo superar su miedo a la muerte. El sabio le dijo al hombre que fuera al cementerio y buscara una tumba que pareciera recién cavada. Luego debía sentarse en la tumba y esperar ahí hasta que cayera la noche. El hombre, aunque algo perplejo, siguió las instrucciones del sabio. Pasó varias horas en la tumba y finalmente, cuando empezaba a oscurecer, un guardia del cementerio se acercó a él y le preguntó qué estaba haciendo ahí. El hombre le explicó lo que le había dicho el sabio. El guardia le respondió, el sabio te dio buen consejo. Mira a tu alrededor, todas estas tumbas son de personas que ya han pasado por lo que tú temes, pero ahora ellos ya no sienten miedo ni dolor, porque ya han dejado este mundo. La muerte es parte natural de la vida y todos tenemos que enfrentarla tarde o temprano. En lugar de preocuparnos por lo que sucederá después, enfoquémonos en vivir la vida al máximo para agradar a Dios y ayudar a los demás mientras tenemos este aliento de vida. Juan reflexionó sobre las palabras del guardia y su abuelo y aunque todavía tenía miedo, se dio cuenta de que la muerte es parte natural de la vida y que debía vivir su vida al máximo, disfrutar cada detalle, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, el aire que respiramos, los pajaritos que cantan un rayo de sol, porque hoy estamos mis hermanos y mañana no. Pero, ¿sabe? Tenemos nosotros los cristianos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y lo hemos hecho Señor y Dios de nuestra vida una esperanza que un día vamos a resucitar. Vea lo que dice el tema, la muerte es destruida. Dígame usted, ¿quién puede matar la muerte? Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Destruyó a la muerte? ¿Cómo? Resucitando. La verdad central dice, la resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre la muerte para los creyentes. Pregunta, ¿será que en la actualidad, en el siglo XXI, en el año 2023, nos pueden garantizar algo? ¿Cómo? Si usted va con un abogado, ¿le puede garantizar el abogado que va a resolver sus problemas legales o que va a sacar a su familiar de la cárcel porque está ahí injustamente? Es inocente. Vea que no se puede garantizar. Si usted va con un médico, aunque sea especialista, no le puede garantizar que usted va a recuperar su salud. ¿Sabe por qué? Porque se le dan indicaciones al paciente de que debe de cambiar su estilo de vida. El médico ve al paciente 15 o 20 o media hora. 15 o 20 minutos o media hora. Pero de ahí se va. Ya no tiene control sobre él. No sabe qué es lo que va a comer, qué es lo que va a tomar. No sabe si va a descansar o no va a descansar. Si se va a estresar o no se va a estresar. Si usted va al banco, incluso vea los depósitos. No están seguros, aunque ahí diga que hay seguro. La otra vez pagamos un seguro para el vehículo y cuando nos lo chocaron, llamamos al seguro y nos dijo, eso no cubre el seguro. Imagínese usted. Entonces, dígame usted, donde encontramos garantías. ¿Sabe usted por qué las mujeres llegan a los 25, 30 años, 35, 40 años y no se casan? Porque no hay garantías en el matrimonio, mis hermanos. No hay garantías. La Biblia nos dice que no nos tenemos que unir en yugo desigual con los incrédulos. Si obedecemos eso, aún que nos casemos con una persona cristiana que tenga temor de Dios, que sea hijo o hija de Dios, van a haber problemas. Van a haber situaciones difíciles. Ahora imagínese usted que desobedezcamos la palabra y que nos ayuntemos o nos juntemos con inconversos. Dios los varones con cananeas y los y las hijas de Dios con filisteos incircuncisos. Pero sabe, cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar en cualquier área de nuestra vida, no solamente en el área matrimonial, sino que también en áreas laborales, profesionales, ministeriales, de liderazgo, financieras, es totalmente diferente. Dios nos da una paz y una capacidad de perdonar a las personas que nos hacen mal. Entonces, acá vemos esto que me llama la atención. La verdad central dice, se lo vuelvo a leer, si usted no me lo escuchó, escuchémoslo con los cuatro oídos, mis hermanos, los dos físicos y los dos espirituales. La resurrección de Cristo garantiza. ¿Qué es una garantía? Algo que está seguro. Si usted va a hacer un préstamo de unos 10 mil quexales o 10 mil dólares, la persona le dice, no te preocupes, te doy como garantía este vehículo y aquí está el título y aquí está la tarjeta de circulación y aquí están las llaves. Esa es una garantía, que si esa persona no le paga el dinero que usted le prestó, usted no pierde porque usted ya tiene algo ahí de garantía, tiene un bien mueble o un bien inmueble, puede ser un terreno o una casa. Y algo que me llama la atención, mis hermanos, es cómo Jesús, en su palabra, no nos va a pedir cosas a nosotros que Él no haya hecho ya. Porque fíjese que hay un montón de personas que son buenas para mandar nada más, pero cuando ya hay que fajarse, como decimos, el éxito está compuesto de 5% de inspiración y 95% de transpiración. Entonces, acá la verdad central dice, la resurrección de Cristo garantiza. ¿Qué es lo que garantiza? Que usted y yo, si morimos en Cristo, cuando la trompeta suene, vamos a resucitar. Mire qué maravilloso, pero vamos a resucitar para recibir premio, para recibir galardón, para recibir recompensa, mis hermanos. No para ser atormentados eternamente como las personas que mueren sin Dios, sin haber aceptado a Jesús en su corazón. Decimos que murió sin Dios y sin esperanza. Y no importa lo que la tradición diga, que le hagan lo que le quieran hacer. La palabra del Señor dice que ya la persona que se murió no se puede hacer nada por ella o por él. Ya nosotros decidimos acá, en vida, dónde queremos ir a pasar la eternidad. Si le damos las espaldas a Dios, a su palabra, a su Hijo Jesucristo, y vivimos una vida desenfrenada, dándole gusto y deseos a la carne, sin tomar en cuenta la opinión de Dios, sin agradar a Dios, sino agradándonos a nosotros mismos. Entonces, si morimos de esa manera, sin haber vivificado nuestro espíritu, a través de aceptar por la fe el sacrificio de Cristo, cuando sea el momento de despertar, va a ser triste y lamentable, mis hermanos. Mucha gente tuvo la oportunidad de aceptar a Jesús en su corazón. Es más, estuvieron en una iglesia varias veces. Se les hizo la invitación, se les entregó un tratado, pero rechazaron el regalo de Dios de la salvación a través de Jesucristo. Y ellos van a despertar, pero para ser juzgados y condenados eternamente en el lago de fuego. Pero usted y yo, que hemos aceptado a Jesús, o si usted me está escuchando y todavía no lo ha aceptado, o se ha apagado su primer amor por Dios, se ha alejado, se quedó en modo COVID, porque hay muchos cristianoides o cristianos. Mire que antes de la pandemia eran culteros. Ayunaban, oraban, diezmaban, ofrendaban, evangelizaban, pero la pandemia vino a enfriarlos. Ellos se quedaron ya en el modo COVID, allá en su casa, viendo predicas por YouTube, nada más, por Facebook. Pero la palabra del Señor dice que no nos tenemos que dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. No podemos desarrollarnos en la vida cristiana si estamos alejados del cuerpo. Pero ahora acá, usted y yo que tenemos esa esperanza, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quisiera enfocarme un poco, mis hermanos, acerca de esto. Sabemos de que en esta semana mayor la gente se va a los extremos. Unos pues se van al mar, a la playa. No toman en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque usted y yo, pues como somos nacidos de nuevo, no solamente hablamos de Jesucristo, de la muerte y resurrección, de nuestro Señor Jesucristo esta semana mayor, sino que los 365 días del año. Pero podemos aprovechar este tiempo, esta época, de un poco de sensibilidad en algunas personas, en algún grupo de la sociedad. Que en este tiempo, se puede reflexionar acerca de nuestra vida, acá en la tierra y de nuestro destino eterno. Es cierto, la salvación es por fe y es gratis. Es gratis para usted y para mí, pero alguien tuvo que pagar un alto precio, derramando hasta su última gota de sangre, entregando su vida por amor, voluntariamente. Y fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro espíritu es vivificado y tiene contacto y conexión y relación con Dios. Porque Dios es espíritu. Y la palabra dice que los que le adoramos, que le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y eso solamente se logra cuando usted y yo hemos nacido de nuevo a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu está nuevo, está renovado, está vivo, pero nuestra alma, nuestra carne, está maleada. Tiene muchas mañas. Entonces tenemos que fortalecer nuestro espíritu para poder dominar, mis hermanos, que sea el Espíritu Santo en nosotros, el que domine quizás ese mal carácter. Quizás esos pensamientos equivocados, esas palabras, esa forma de hablar. Le tenemos que dar muerte a ciertas cosas en nuestra vida para poder agradar a Dios y vivir conectados con Dios, con su espíritu, con su palabra, por medio de la oración, de los ayunos, para que esta carne, como dice el apóstol, esté crucificada juntamente con Cristo. Pero no le coloquemos tachuelitas, mis hermanos. No le coloquemos clavitos de a media pulgada, porque si nos hacen algo, miren, la carne se baja de la cruz y como pasó con el apóstol Pedro, sacamos el machete y nos queremos defender con nuestras propias habilidades o conocimientos o experiencias. cuando la palabra del Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Sabe que usted y yo tenemos a alguien que nos defiende. Así que usted y yo, mire, tranquilos, tranquilos, mis hermanos, tranquilos. Sí, hermano, es que estoy sufriendo mucha injusticia. Pon en las manos del Señor, Él es tu vindicador. Él es el que va a tomar el control. Incluso, dice, cuando usted y yo le agradamos a Dios, Él nos hace vivir en paz aún con nuestros enemigos. Pero colóqueme usted ahí en los comentarios qué cosas son las que les tenemos que dar muerte, mis hermanos. Mire, el tema dice, la muerte es destruida. Pero hay ciertas cosas en nosotros que tienen que morir, mis hermanos. Coloquemosle a la carne ahí clavos, mire, de 5, de 6, de 7 o de 8 pulgadas para que quede ahí, como dice el apóstol Pablo, crucificado juntamente con Cristo. Si usted y yo, mire, ni siquiera oramos para degustar nuestros sagrados alimentos, mire, son tachuelitas, oramos 5 minutos, son clavitos, tachuelitas, leemos un capítulo cada 8 días, tachuelita, miramos cosas que a Dios no le agradan ni edifican nuestra vida espiritual en la televisión, en el celular, mire, hermano, ni siquiera tachuelitas. Entonces, qué cosas o deseos o actitudes pecaminosas nos alejan de Dios y de su plan para nuestra vida que le tenemos que dar muerte, mis hermanos. Escríbame usted ahí, por favor, participe conmigo. Enriquezcamos, mis hermanos, esta enseñanza. A mí me gusta escuchar a los hermanos que participan, porque, ¿sabe?, si nosotros participamos, se nos va a quedar más que solamente escuchando. Entonces, dígame usted a qué cosas que todavía hay en nuestra naturaleza humana en nuestro viejo hombre o vieja mujer que le tenemos que dar muerte en el nombre de Jesús. ¿Será que el egoísmo todavía nos domina, mis hermanos? Queremos que solo a nosotros nos vean, nos aplaudan, nos elogien. Yo, 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 como dicen los hermanos acá, el yo-yo. Si yo no estoy bien, no quiero que nadie esté bien. Egoísmo, mis hermanos. La envidia. ¿Será que también le tenemos que dar muerte a la envidia? Mire, la gente envidiosa no puede ser feliz porque al otro le fue bien, le está yendo bien, está ganando más, es más hermoso. Dios lo usa más. Envidia. ¿Por qué no decimos gracias, Señor, porque estás bendiciendo a mi hermano, que es el tiempo para él y su familia, pero gracias porque ya viene mi tiempo también de la bendición. La lujuria, mis hermanos. ¿Qué es? ¿Qué es la lujuria? Son todas esas cosas que a la carne le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a la carne? La carne. Fuerte deseo sexual desordenado y excesivo que se enfoca en la satisfacción de los deseos carnales y busca el placer físico sin considerar las consecuencias morales o emocionales. La lujuria se considera un pecado en muchas tradiciones religiosas incluyendo el cristianismo. Hay muchos cristianos que están ahí mire viendo pornografía, satisfacción, autosatisfacción, la masturbación. Dice la palabra del Señor que si nosotros miramos a una mujer y la deseamos o la codiciamos en nuestro corazón, ya adulteramos y estamos casados. también la palabra del Señor dice que tenemos que gozar la vida con la mujer de nuestra juventud y que sus caricias y besos nos satisfagan. ¿Por qué vamos a andar viendo otra mujer mis hermanos? ¿Sabe usted que la esposa que tenemos o la mujer que tenemos ahora es la que hemos formado este tiempo atrás? De veras. Mire que la mujer es como el espejo, ella solamente refleja lo que se le da. Si usted le da cariño, si usted le da amor, le da afecto, cuidado, atención, sustento, usted va a recibir eso de ella también. pero si usted es papa sin sal, imagínese usted la mujer y su esposa le dice amor, me duele la cabeza y usted ni siquiera le puja o le dice imagínese cuando usted esté malo usted va a querer que ella lo atienda pero usted y yo no hemos sembrado atención. ¿Sabe que todo lo que sembramos lo cosechamos? Si nosotros mire, hacemos eso como dice la palabra de Dios la tratamos como a vaso más frágil, ella se va a someter a nuestro cuidado, a nuestra autoridad, nos va a obedecer, nos va a respetar. Entonces, la lujuria, ¿será que hay que darle muerte a la lujuria también, mis hermanos, en nosotros? Si usted tiene su esposo pequeño, mi hermana, panzoncito y peloncito y xolquito, ya ese es su esposo. Respételo, obedece, obedézcalo, ¿por qué va a estar viendo otro otro hombre canche, alto, robusto, ojos arcos por allá? Hay que darle muerte a la lujuria, mis hermanos, la forma en que nos vestimos. Mire, todo eso tiene que ver la ira. Mire, hay personas que son mecha corta. Tenemos que darle muerte a la ira, mis hermanos, mire, todas estas emociones, la mentira. ¿Conoce usted cristianos mentirosos? Cristianos con avaricia, mire, ni al domingo van a la escuela dominical, ni aún cuando hay Santa Cena porque están ganando dinero allá, dice. La avaricia, mis hermanos, mire, eso es idolatría. A Dios no le agrada esas cosas. Tenemos que darle muerte a todo eso, mis hermanos. en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos entonces que someternos a Dios, decirle Espíritu Santo toma el control de mis emociones. Esos deseos, esos malos deseos, esa concupiscencia debe de morir, mis hermanos, en nosotros. Y como decía el evangelista internacional Benjamín Franklin, que al que nosotros alimentemos más, ese es el que va a dominar. Dice que la palabra, dice la palabra del Señor que el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Pero si alimentamos más la carne, mis hermanos, esa es la que va a dominar. Pero si alimentamos más el Espíritu, mire, el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener ese control, ese dominio propio. Entonces, para dar muerte a estas cosas en nuestra vida es necesario reconocerlas primero como pecado, como pecado reconocerlas primero. Mire, esto es como el orgullo, como el mal aliento, que el que lo carga no lo siente. Pero cuando alguien le dice, mi hermano, mi hermana, te huele mal la boca. Mire, por favor, cepille, se use hilo dental, enjuague bucal, menta, lo que usted quiera. Pero cuando alguien, mis hermanos, Dios lo usa y nos habla, no nos justifiquemos ni nos enojemos con esa persona. Dios nos está hablando. Tenemos que reconocer primero, dice la palabra del Señor, que confiesa su pecado y se aparta. Nadie va a confesar lo que no reconoce. Hagamos un alto, una pausa, para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo, familia, economía, talentos, el medio ambiente, nuestro planeta, nuestra salud mental, emocional, espiritual o nuestra salud física, nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. Con lo que comemos y bebemos, si perdonamos o guardamos rencor, si somos verdaderos o decimos mentiras, si servimos voluntariamente con amor y excelencia, en la descripción de este video está nuestra tarjeta de presentación, donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud, la salud de su familia, su economía, es decir, la salud financiera, para usted, su familia, amigos, compañeros, vecinos. Y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado. Continuemos escuchando este maravilloso tema. Adelante, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. entonces, reconocer primero estas cosas que tienen que morir en nosotros, mis hermanos. Hay personas, mire, que tienen vicios, no hay necesidad, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. usted sabe que perdonar es bueno y ¿por qué no ha perdonado? ¿Por qué no hemos perdonado? Es que no merece mi perdón y usted cree que merecemos el perdón de Dios. Claro que no. La oración del Padre nuestro dice, perdónanos Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero no podemos recibir perdón si nosotros no hemos sembrado perdón, respeto, obediencia, justicia, verdad, contentamiento. Vamos a reconocer entonces, luego vamos a confesar nuestro pecado, mis hermanos, y nos vamos a apartar, vamos a pedirle la ayuda a Dios para superarlas, también podemos hacer cambios en nuestra vida, como renunciar a hábitos dañinos, buscar la guía de la Biblia y rodearnos de personas que nos animen y nos apoyen en nuestra búsqueda de Dios. A veces puede ser difícil renunciar a ciertos comportamientos o actitudes que están arraigadas en nosotros, especialmente si han sido parte de nuestra vida durante mucho tiempo, pero el confiar en Dios y en su gracia podemos superar estas barreras y seguir adelante hacia una vida más plena y gratificante en Cristo. ¿Le tiene usted miedo a la muerte? ¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte? Si ahora ya estamos en Cristo y la palabra del Señor Jesús nos dice el que está en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Qué le parece? Había una vez un joven llamado Marcos que estaba pasando por momentos difíciles en su vida su abuela una devota cristiana intentaba consolarlo diciéndole que había esperanza incluso en los momentos más oscuros ahora el Espíritu Santo mi hermano mi hermana te dice no te desesperes hay esperanza incluso en los momentos más oscuros pero en Dios en mi palabra dice el Espíritu Santo un día mientras caminaban juntos por el parque la abuela le contó una historia sobre la resurrección que la ayudó a mantener la esperanza en los momentos difíciles según la historia un hombre llamado Lázaro había muerto y había sido enterrado en una tumba Jesús el Hijo de Dios llegó al lugar y ordenó a los discípulos que abrieran la tumba luego dijo en voz alta Lázaro ven fuera para sorpresa de todos los presentes Lázaro salió de la tumba vivo y bien como decimos vivito y coleando la abuela de Marcos explicó que esta historia es un recordatorio de la esperanza cristiana en la resurrección en la resurrección vea lo que dice el versículo clave primera Corintios primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho una primicia quiere decir que es lo primero pero después viene lo demás usted y yo si morimos en Cristo cuando esa trompeta sea sonada vamos a resucitar la creencia de que la muerte no es el final y que un día los creyentes resucitaremos vivimos y tendremos vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo esa es la esperanza Marcos encontró consuelo en esta historia y en la creencia de que aunque las cosas puedan ser difíciles ahora hay una promesa de esperanza y un futuro más allá de esta vida terrenal la historia también le enseñó a valorar la importancia de la fe y la confianza en Dios durante los momentos más difíciles de nuestra vida la victoria de Cristo sobre la muerte si Cristo resucitó mis hermanos usted y yo también vamos a resucitar Cristo ha resucitado primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 1 al 57 no nos va a quedar tiempo pero usted puede leer todo este capítulo queridos hermanos quiero recordarles la buena noticia que les di ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella y continúan confiando firmemente en esa buena noticia serán salvos pero si no de nada les servirá haberla aceptado lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores tal como lo enseña la Biblia fue sepultado y después de tres días Dios lo resucitó se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron más tarde se apareció a Santiago luego a todos los apóstoles por último dice el apóstol Pablo se me apareció a mí a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles mire que maravilloso esta esperanza que usted y yo tenemos hay que compartirla entonces compartir esta victoria de nuestro Señor Jesucristo tenemos en el versículo 35 como resucitarán los muertos tal vez alguien me pregunte y cómo volverán los muertos a la vida qué clase de cuerpo tendrán mire mis hermanos la palabra del Señor dice que vamos a tener cuerpos glorificados si acá tenemos algún defecto físico no escuchamos muy bien con un oído allá mire cuando tengamos ese cuerpo glorificado vamos a tener un oído supersónico una vista 20 sobre 20 fuerzas energías tal vez aquí se nos están agotando tenemos enfermedades nuestros órganos se están degenerando se están envejeciendo pero cuando tengamos ese cuerpo mis hermanos glorificados ese cuerpo nuevo no vamos a tener ni cicatriz ni pecas ni espinillas mire un cabello lo sano especial una piel terza suave de niño una estatura espectacular mis hermanos un peso mire especial ahora que las hermanas y las mujeres mire se preocupan por todo eso allá no va a haber nada de esa preocupación vamos a tener un cuerpo perfecto si acá le hace falta algún miembro allá lo va a tener completo yo no sé si usted se está gozando por esta buena noticia mis hermanos para que una planta crezca primero tiene que morir la semilla que fue sembrada tenemos que morir al yo como decía el apóstol Juan Juan el bautista decía es necesario que yo mengue y que él crezca sabe que Dios nos quiere usar pero muertos como así mi hermano si muertos al orgullo a la avaricia a la envidia lo que ya platicamos ahí lo que usted escribió listado que usted escribió ahí de las cosas que tenemos que darles muerte en el nombre de Jesús lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que va a nacer a cada semilla Dios le da el cuerpo que él quiere darle no todos los cuerpos son iguales los seres humanos tenemos una clase de cuerpo los animales tienen otra clase lo mismo pasa con los pájaros y los peces hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra la belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra así que si usted siente o cree que Dios no le dio mucha gracia en su rostro o en su cuerpo no se preocupe cuando tenga este cuerpo glorificado cuerpo nuevo va a tener un cuerpo perfecto una belleza espectacular el brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas y aún cada una de las estrellas tienen un brillo distinto que falsa creencia sobre la resurrección de los muertos tenían algunos creyentes corintios y por qué Pablo luego refutó las preguntas de aquellos que tenían un entendimiento erróneo de la resurrección vea usted como la filosofía griega de aquel entonces incluía la creencia de que mientras que el alma o la mente eran inmortal y buena el cuerpo era malo y eventualmente se descompondría algunos cristianos de corinto no creían en una resurrección física ya que consideraban que el cuerpo era malvado miren mis hermanos y Dios dice que este cuerpo que usted y yo tenemos es templo y morada del Espíritu Santo cómo va a ser entonces malvada o malvado como decimos como dijimos al inicio tenemos que influenciar nuestra alma nuestro cuerpo nuestra mente con nuestro espíritu que ha sido revivificado a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser tienen que ser controlados mis hermanos nuestras emociones nuestros deseos a través del poder del Espíritu Santo dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino nos ha dado poder sino nos ha dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio incluso tenemos que tener dominio propio hasta para comer mis hermanos de veras tenemos que decir al Espíritu Santo que nos ilumine en cierta ocasión yo le dije mire a una persona eso que usted está comiendo le está enfermando sabe que me dijo ah de veras me dijo y mire continuó continuó comiendo mire mis hermanos no importa lo que usted y yo podamos hablar o escuchar si el Espíritu Santo no nos habla no nos ilumina nuestra mente nuestro corazón mire vamos a seguir ahí en la ignorancia y eso mis hermanos es lo que el enemigo quiere por eso no nos dan deseos de leer la Biblia la Biblia de orar de asistir a los cultos de enseñanza porque vea cuando nosotros tenemos esta luz entonces nuestros pensamientos palabras y acciones son transformadas la resurrección explicada así que pasará cuando los muertos vuelvan a la vida cuando alguien muere se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil se vuelve polvo pero cuando esa persona vuelve a la vida su cuerpo será oiga lo que dice hermoso y fuerte y no volverá a morir ya no va a haber necesidad de las cremas de ácido y alurónico anti envejecimiento anti arrugas para ocultar las canas porque se aplica usted tinte mis hermanos mi hermano mi hermana en su cabello blanco déjelo se va a arruinar su vista con ese químico la palabra del señor dice que el almendro tiene que florecer lo que hay que hacer es cambiar el combustible que le estamos dando a nuestras células eso es lo que hay que hacer acá ahora en guatemala ya ha venido una tecnología avanzada una nanotecnología biomolecular que la tenemos acá esta semana la vamos a tener esta próxima semana acá en el consultorio del helicobacter pylori esa base de ADN vegetal es el ADN el que hay que cambiar mis hermanos usted se chupa una pastillita de estas mire y a los 5 10 minutos usted está sintiendo el cambio la diferencia el bienestar el dolor se va la inflamación la infección cualquier enfermedad tenemos ahí testimonios de esto porque lo bueno hay que compartirlo mis hermanos ahí en la descripción de este video usted encuentra nuestra tarjeta de presentación y ahí están varios testimonios en primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 42 ahí está mire la explicación se entierra el cuerpo físico pero resucitará un cuerpo espiritual así como hay cuerpos físicos hay también cuerpos espirituales ya no van a haber limitaciones de movimiento de espacio de materia triunfantes por la victoria de Cristo hermanos míos lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el cielo de Dios que es eterno le voy a contar algo que Dios tenía en secreto no todos moriremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo vuelva se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás pero los que murieron en Cristo y nosotros seremos transformados Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen se envejecen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos cuando esto suceda se multiplicará lo que dice se cumplirá lo que dice la Biblia la muerte ha sido destruida es el tema que hemos estado viendo victorioso sobre la muerte usted y yo no tenemos que tener ya miedo ni temor a la muerte ya Cristo le quitó el poder a la muerte sobre nosotros vea la muerte solamente es un vehículo mis hermanos que nos transporta a la misma presencia de Dios donde está ahora tu victoria donde está tu poder para herirnos a la muerte se le está hablando el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo si usted me está escuchando en el hecho del dolor en una cama en su casa en el hospital que ese miedo que ese temor a la muerte se va ahora en el nombre de Jesús al anticipar con esperanza la eternidad debemos vivir cada día en el poder del Espíritu Santo el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús según Romanos 8 11 y en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58 Pablo nos amonesta están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano así que mi mensaje ahora para ustedes que tenemos esperanza en Jesucristo esperanza de que de resucitar vea que las cosas que estamos viendo ya están apuntando al pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo tenemos entonces que enfocarnos y poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra al conmemorar la Pascua enfoquémonos en la nueva vida que tenemos en Cristo oremos oremos entonces por un conocido nuestro que no ha tenido ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión si Dios nos presta la vida vamos a estar la próxima semana con estrenando unidad la unidad número dos y el tema la unidad dice cómo estudiar la Biblia y el primer tema la lección siete las escrituras cumplen las escrituras imagínese usted las escrituras cumplen las escrituras así que la Biblia sola se explica oremos entonces si usted ha tenido temor miedo si ha tenido ese problema de respiración y ha sentido como que le hace falta el aire o dolor en el pecho ahora vamos a orar para que venga esa paz sobre su vida recordando esta palabra que el Señor nos ha dado ahora que él ya destruyó la muerte sabe cuál es la muerte que le tenemos que tener miedo mis hermanos la muerte espiritual esa separación eterna de la misma presencia de Dios que será para las personas que han muerto físicamente sin Dios en sus vidas dice que serán lanzados al lago de fuego los que no se hayan inscritos en el libro de la vida y esa será la muerte segunda mire la muerte segunda es la muerte espiritual la separación eterna de la presencia de Dios ahí si ya no hay remedio pero si usted tiene vida si está me está escuchando todavía y se ha alejado de Dios se ha enfriado Dios le está hablando y le dice mi hijo hija yo no he borrado tu nombre todavía del libro de la vida vuelve a mí dice el Señor yo estoy con los brazos abiertos esperándote que regreses para abrazarte para perdonarte para amarte para guiarte para instruirte Señor y Padre celestial muchas gracias por esta palabra gracias Señor porque ha venido a fortalecer nuestra vida espiritual Señor una palabra de esperanza de consuelo llena Señor de amor de perdón llena Padre Santo nuestra vida ahora de esa esperanza Señor de ese consuelo que dice tu palabra que aunque estemos muertos viviremos porque tú eres la fuente de la vida tú le dijiste en aquella en aquella oportunidad Señor a tus discípulos yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida esto Señor nos llena a nosotros de gozo de alegría y de esperanza Señor si la vida de mi hermano de mi hermana hay espíritu de temor Señor de miedo de falta de esperanza llega ahí Espíritu Santo donde está ahora Padre mi hermano mi hermana esa persona Señor que ahora está reconociendo su pecado y está confesando Señor y tú nos vas a ayudar a apartarnos y a vivir esas vidas agradables delante de tus ojos como dice tu palabra Señor esa resurrección primicia de Cristo nos garantiza a nosotros la victoria sobre la muerte muchas gracias en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga mis hermanos este programa llega a usted gracias al gentil patrocinio de ventiladores lámpara basados en energía renovable y el consultorio homeopático gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer mucho calor cansada de correr por candelas o terminar de cocinar o comer en la oscuridad por los frecuentes apagones y cada mes le suben a su factura de energía eléctrica todo eso puede terminar si usted toma acción ya adquiriendo su ventilador lámpara con salida usb para recargar su celular con luz led aire suave fresco y ecológico duerma tranquilo con frescura y comodidad aunque no haya energía eléctrica con los ventiladores lámpara basados en energía renovable promoción por tiempo limitado a las personas que adquieran su ventilador lámpara les estaremos entregando dos focos solares para que en su cocina comedor escaleras pila o jardín siempre tenga luz aunque haya apagones el consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer brinda consultas especializadas en problemas de gastritis mala digestión dolor en la boca del estómago estreñimiento diarrea colitis helicobacter pylori cálculos prostatitis presión alta manchas blancas en la piel vitíligo y tratamiento para la prevención del cáncer medicina biológica biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios consultas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana previa cita dirección 4 cuadras de la ruta principal barrio la paz san benito petén guatemala cuidamos su salud economía y al planeta el consultorio health de la chepilori hace saber que ya tenemos los super alimentos de sarpe guatemala café verdaderamente saludable chocolate que le relaja y quita el estrés té de cacao puro para bajar de peso curcuma ex el ibuprofeno natural desinflama y combate los quistes y los capuchinos gourmet todos con alto concentrado de bioganoderma con nanotecnología americana si vive en una zona sin energía eléctrica o simplemente desea ahorrar dinero en su factura recargando su celular teniendo luz siempre durmiendo con aire suave fresco y ecológico o si desea una consulta con el médico especialista del consultorio health o comenzar a disfrutar de estos super alimentos como el café verdaderamente saludable y capuchinos gourmet o bajar de peso con el té de cacao puro haga su cita y comuníquese con nosotros al whatsapp más 502 5 1 1 7 8 3 3 4 una vez más el número de whatsapp más 5 0 2 5 1 1 7 8 3 3 4 enviamos los ventiladores lámpara ecológicos con sus dos focos solares y manual de fácil instalación los super alimentos de sarpe guatemala y consultas virtuales a los 22 departamentos de guatemala y fuera del país vea los testimonios reales de cómo la tecnología acumulite psa de aplvó está ayudando a muchas personas alrededor del mundo a recuperar no solamente su salud y la esperanza de un mejor bienestar sino también su calidad de vida mejorando su economía y cuidando al planeta presentaciones en pastillas sublinguales amado yo deseo que goces de buena salud y que prosperes en todo lo que emprendas de la misma manera que lo hace tu alma tercera de juan 2 y recuerde los médicos tratan la naturaleza sana que lo hacen que se cierre y acelese y acelese y acelese que teатель y acelese Gracias.